Era toda una producción, no era mi sueldo, lejos de ganar ese sueldo. No era sacadita porque es verdad, no era. Esa me mira porque creo que le estoy mintiendo. No, como la escuché en alguna oportunidad, que me dio la razón. En cuanto a la suma, sí, pero no era esa suma para la chiquile gran. Era toda una producción. Fue desafortunado de dar una cifra en ese país. Pero mi explicación era esa. Me parece que hay información que usted no la da. Por ejemplo, los invitados al canal. ¿Habían aprobado al invitado, no sé, de Canal 13? Así me dijo una de mis productoras que sí. Claro, no lo habían aprobado. ¿Por qué no lo aprobaron? Yo no fui defensor del canal. Pero usar ese personaje es demasiado importante para que no se lo apreguen. ¿Seguro, no? Demasiado importante. Igual, igual, va a venir. Más adelante va a venir. ¿Vos te vas a Palito Ortega mañana? No pertenece a este canal. ¿No lo sirvas a Ortega mañana? Yo soy Fabio Mendoza. Claro. Y voy de primera. No voy de primera. No, no, somos reemplazos. Bueno, ya está. Bueno. Pasamos a otro. Pasamos a otro.